Bueno, hoy vamos a hablaros de una maquinita nueva que os he preparado, que es uno de los inventos más importantes de la historia, que es la máquina de vapor. Máquina de vapor que he montado, que tiene dos cilindros en V, y que si lo comparamos con el motor Stirling, este eran dos cilindros en paralelo, funcionaba con el aumento de volumen del aire encerrado en el cilindro a base de calentarlo, cilindro caliente, cilindro frío, y en este caso lo que hacemos es que tenemos una caldera de agua que se convierte en vapor, y al convertirse en vapor, cada gota de agua que había en formato líquido aumenta 1630 veces su tamaño, entonces es como si en este salón yo fuera una gota de agua y aumentara 1620 veces mi tamaño, entonces estaría muy aprisionado contra las paredes. Si abriésemos una ventana, saldría disparado, entonces lo que hacemos es que el vapor sale disparado por el tubo, se reparten los dos cilindros, que es como este, y aquí lo que hace es que empuja el vapor el propio cilindro, y entonces lo que hace... Ah, está muy lleno de agua. Ahí lo veis. ¿Veis? El vapor de agua entra por aquí, y conseguimos que el cilindro se ha empujado, y cuando empuja uno, el retorno de la rueda hace que empuje el otro. Entonces tenemos unos cilindros en V, que además genera electricidad. Si os fijáis, además, cuando yo encendía la lámpara aquí, en este motor Stirling, bajaba mucho las revoluciones porque era muy eficiente, pero tenía pocas revoluciones y poca potencia. Este tiene las revoluciones fijas, y como tiene mucha potencia, le da igual tener más carga o menos carga de trabajo, porque es suficientemente potente para trabajar. ¿Veis que no cambia el ritmo? Aunque ya encienda la luz, el motor sigue funcionando exactamente igual. Y este motor tenía muchas ventajas contra este, pero tenía desventajas. Este consumía, además del combustible, agua. Los trenes que usaban máquinas de vapor tenían que parar a mitad de camino a llenar agua, porque se les evaporaba. El vapor lo tira, con lo cual ese calor residual lo está perdiendo. Aquí el motor Stirling no, no perdía ningún gas. Lo mantenía siempre en el mismo circuito. Y esta máquina, que se inventó por el Dr. Watts en 1774, era tan potente y tan útil que se fue mejorando y servía para motorizar cosas tan grandes como el Titanic. El Titanic tenía más de medio barco lleno con 24 calderas de vapor. Tenía dos motores como este, pero que los cilindros, en lugar de ser tan pequeñitos, tenían hasta 4 pies de altura. Imaginaos un ascensor subiendo del bajo al cuarto, a toda velocidad, impulsado por el vapor. Y además este Titanic tenía tres hélices, aunque la maqueta solo tiene una. Ellos tenían tres, una a cada lado y una central. La central funcionaba con una turbina de vapor, que ya os explicaré otro día cómo funcionan. Y los laterales funcionaban con motores de pistones de vapor, como el que tenemos aquí. Y este motor estuvo en vigor más de 100 años. O sea, una auténtica barbaridad. Y fue sustituido en su momento, cuando se inventó otro motor, que ya os explicaré cómo funciona, que es el motor de combustión interna, que lo había en ciclo diésel y en ciclo auto. Fueron los motores que sustituyeron al motor de vapor y que usamos ahora en los coches. Ahora, ¿qué va a pasar? Que va a haber otra revolución industrial, como la que hubo en su momento con el vapor, pero con la electrificación. Dejaremos usar los motores de combustión interna y pasaremos a los motores eléctricos. Son más eficientes, más potentes, y una vez que se suceden los problemas de las baterías, pues vamos a poder movernos de una forma mucho más sostenible. Así que, una cosita más que sabemos hoy. Espero que os haya gustado. Adiós.